Hablamos un momento, tengo algo que decirte, que tú eres la que, es suerte que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya lo devolveré. No quiero que te afanes, pensando que antes, tú no quieres que me quede a tu lado, prefiero mentirte, que ya no lo sé, te juro que en verdad ya no he pensado. Para decir adiós y la vida, y que estaré por siempre agradecido, aclararé día a tu vida. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. No prendo por mi parte, tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido. Si no puedo creerte, entonces, pues adiós, no podemos seguir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes, pensando que tal vez, yo no creeré que te quedes a mi lado. Para demostrar el recuerdo de la primera vez, el amor que ambos hemos dado. Para decir adiós y la vida, y que estaré por siempre agradecido, acuérdame de mí algún día. Para decir adiós y la vida, y que estaré por siempre agradecido, acuérdame de mí algún día. Para decir adiós y la vida, y que estaré por siempre agradecido, acuérdame de mí algún día. Para decir adiós y la vida, y que estaré por siempre agradecido, acuérdame de mí algún día. Gracias. 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 Gracias.